Lo creas o no, tienes el control, me resas la piel con un beso y ella estoy, aparenta que no rompo un plato, pero ves aquí está el maltrato y no me importa, si quieres pasarle rato, bebé, no lo piensas dos veces en llamar, sabes que a cualquier hora me tiras y ponte y voy. Porque me encanta tu cuerpo, bebé, y a ti que te arde el pelo, hasta que toda la piel te erice, maltrátate, 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 sudante en el asco gritando, dice, maltrátate, 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 hasta que toda la piel te erice. Que eres activo del solito, que la maltrate, loca que la atrape, pa' que la es barate, ya deja el teatro, pa' que la actuación, tú sola sabes que soy tu tentación. Estás pidiendo maltrato, desde hace rato, pero no se sabe con quién será, bien este día yo, bien activada, loca lo que sea yo, te lo puedo dar. Happy Party, baby, ángel y tri, y el coñengoso te va a partir, no te vayas a huir, porque te voy a atrapar y si te pillo abajo te voy a maltratar, maltrátate, 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 maltrátate. Y sudante en el asco gritando, dice, maltrátate, 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 hasta que toda la piel te erice. Welcome. El triponga se acomoda, lo ofrezco algo de toma, es lo que se acomoda, o lo ofrezco una soda, quiere que la malterra, dile hasta que la joda, y dale ruja, quiero ver como se estruja dentro de una burbuja, de humo envuelta, dándole duro hasta que palca, de lejos sale el boom boom como resalta, es una contra ya, se molesta y dolor reestralla, pa' provocarme salir del baño en toallas, en un tan innatural, vive frente a la playa, todos los días un picante nuevo, eso no falla. Con ese flow mama, que es lo que tu trama, con ese, déjame ver el panorama, si tu estas loca que te prende y llama, que te lleva a la cama, pa' darte lindo y bello, hace un bol el sello, que tu terreno y me estrello, monte pa' lo tuyo, se acerca el atropello, lleno vampiro pa' chuparte el cuello. Se llama cualquier hora, que yo me dejo llevar, eres una cosidora, pero me tienes mal, cuando me tocas, ya no me puedo enfocar, ni no me importa, porque al final de la noche disfruto cuando me dices mal, trá, trácame, mal, trá, trácame, mal, trá, trácame. Mal, trá, trácame, mal, trá, trácame, mal, trá, trácame, hasta que toda la piel te erice. Esto es una colaboración, entre los más duros, ok, Santana, Cristian Ángel, Chorinova. Oye papito, comandando la nave, es verdadero químico. Tú sabes que después de nosotros, es que va con ustedes. This is the takeover, vamos a quedarnos con yo, baby. Váganme en el acto, gritando, dice, mal, trá, trácame, mal, trácame, mal, trácame, hasta que toda la piel te erice. Sí, 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 sí.